En el año 59, fíjate tú, cuando se estrenó la película de Nur Aquí en Ipuzcoa nació una entidad con un gran proyecto de ayudar a los demás Y aún estamos aquí en Caja Laboral El logotipo de Caja Laboral simboliza una llave que sirve para entrar Y abrir todas las puertas a las gentes del lugar para que sus proyectos se hagan realidad Por eso estamos aquí en Caja Laboral Y estamos aquí para celebrar Que Caja Laboral cumple medio siglo ya Gracias al esfuerzo, al trabajo y la fe De todos los que hoy estáis aquí en el B La fuerza la hace la unión en Caja Laboral Bete aurrera, inoiz ez atzera Rock'n'Roll Zorionax suri, eta urte azkotarako Rock'n'Roll Ya Ha 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 Rock'n'Roll Rock'n'Roll different Mite �